y vemos como va a ser capaz de atravesarnos y producir agua dentro para poder estirar como veis no se trata 5 sones la luna del vehículo en 3 segundos ahora cambia la boquilla y ya podes poner la boquilla y la introducir aferte el ciclo dentro del huevo que ha medicado en el motor para así mire su incendio es agua alta presión está remunicada y es capaz de estirar con muy poco fiebre de agua y con el vuelvo vacío muy bien pues un aplauso también el compañero aplausos